Muy bien, ahora sí, ahora vamos a estar registrando el encuentro para que todo lo que vaya presentándose y lo que vayamos charlando quede todo registrado y lo podamos volver a ver las veces que sea necesario y compartir con otros compañeros y compañeras. Si les parece, damos inicio a este espacio de formación en cuestiones de enfoque de discapacidad y accesibilidad, pensando en incorporar transversalmente este tema, en los proyectos de extensión, en el marco de la séptima convocatoria de extensión de la UNICED. Nos acompaña un equipo de lujo que ahora se van a presentar y la verdad que estamos muy contentos y entusiasmados y agradecemos enormemente el esfuerzo de hacerse el tiempo para acompañarnos, para escucharnos y para ayudarnos a pensar. También nos va a acompañar Daniel Herrero, secretario de extensión de la Universidad, Fabián Melo, que preside la Comisión de Discapacidad de la Universidad, y Bianca, que por ahí la veía, que es también compañera de trabajo, que acompaña a Fabián. Así que si les parece bien, Daniel, ¿querés iniciar el espacio? Sí, cómo no. Por mi parte, muy brevemente, comentar esto que decía Sebastián, que si bien nuestra convocatoria ya lleva siete ediciones y la organización con una cierta mirada de concepción de la extensión ya lleva diez años desde la creación de la Secretaría, siempre, digamos, en nuestras capacitaciones, encuentros, en la propia diplomatura de extensión que se está haciendo, la integralidad y la transversalización en las miradas, además del trabajo inter y transdisciplinar, han sido un eje muy importante para la extensión universitaria, pero también a la par muy complejos, difíciles de llevar adelante, de llevar a cabo. Y siempre hemos tenido esta inquietud y la hemos transmitido, pero bueno, no hace falta, no es suficiente, quiero decir, el transmitirla o el proponerla. Es necesario también apoyar al equipo de extensionistas y en poder generar espacio para reflexionar y también sobre dudas concretas, ejemplos, cuestiones ya también más específicas que puedan ser aplicadas a nuestras propuestas de proyectos o de programas. Así que este año iniciamos este camino de acompañar a extensionistas en ayudarles un poco a debatir y a pensar cómo incorporar la perspectiva, tanto de género como de compromiso ambiental, como de inclusión en temas de discapacidad, con la ayuda de profesionales especializados, especializadas en el tema. Y en esta oportunidad, como decía Seba, nos acompaña un equipo de lujo, a quien le agradecemos muchísimo que hayan aceptado la invitación. Bueno, Marcela Méndez, de las tres integrantes de la Universidad Nacional de Lanús. Marcela está súper ocupada porque además es la coordinadora de la Red Nacional sobre Discapacidad de todas las universidades, de las que también nuestra universidad participa, con la presencia de Fabián Melo, que está aquí presente. Bueno, Marcela, además debo decir una gran hacedora porque en su gestión la Red Nacional está teniendo los logros realmente muy grandes a nivel de todas las universidades. Así que bueno, es un lujo que nos esté acompañando. Y bueno, con dos compañeras a quienes estoy personalmente conociendo hoy, a Gladys y a Juliana, que ahora Marcela también la va a presentar. Y por lo que nos ha dicho, la verdad que es un equipazo. Así que estamos muy, muy agradecidos de que estén acompañándonos. Y yo les decía justo antes de empezar que por ahí este taller es un primer encuentro, porque es la primera vez que lo hacemos. Y bueno, tal vez a partir de este taller surjan cuestiones más puntuales o personalizadas de los proyectos, los equipos, a la que tal vez después podamos ir acompañándolos más personalmente. Eso estará por verse, ¿no? Más a medida de. Así que bueno, no hablo más y dejo un poco para que sigan, continúen presentándose todos y todas. Gracias, Daniel. Fabi, ¿estás por ahí? Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Buenísimo. Dejo la cámara así sin mostrar, porque si no se me cae la conexión. Bueno, más corto que Daniel, para poder dejar espacio para las tres personalidades, porque creo que podemos aprender muchísimo de la experiencia de Gladys, Juliana y Marcela. No, simplemente que yo celebro que la Secretaría de Extensión y en particular los proyectos de extensión puedan tener esta mirada integral e integradora de tres temas que, si bien se desarrollan por separado, como es género, como es sustentabilidad ambiental y discapacidad, yo creo que en la vida está todo unido. Así que las perspectivas de los tres temas tienen que estar incluidas en la vida misma y la extensión va hacia ahí, hacia la vida misma. Y, bueno, discapacidad fue la que picó en punta en su momento histórico, donde tuvo gran relevancia, consiguiendo el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, que es la Convención Internacional. Pero, bueno, ahora está también género y el ambiente como tema relevante para estudiar. Y, bueno, insisto con esto de que debemos juntarlos, ¿sí? Si bien son temas particulares, pero todos hacen al bienestar y a la vida abundante que nos merecemos. Así que, bueno, gracias y seguimos. Gracias, Fabi. Si te parece, Marcela, te dejamos a vos para que vayas generando la dinámica que les parezca más adecuada para que sigan presentando todos y todas. Así ya damos inicio al taller. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias, Daniel, Fabián, Sebastián. Para nosotras, un honor estar aquí con, bueno, con colegas para poder, bueno, abrir un espacio para reflexionar, ¿no? Y poder compartir experiencias. Bueno, agradecer que estén aquí. Estamos en las mismas que ustedes. Estamos escribiendo los proyectos en nuestras universidades. Sabemos el momento, así, cuello de botella que tenemos para definir. Así que ponemos en valor que estén aquí. Y aparte también esto de, como innovador, ¿no? Que la Secretaría de Extensión esté planteando estos espacios para transversalizar estas perspectivas que tienen que ver con empezar a pensar otras formas, ¿no? De construir universidad y construir comunidad. Así que, bueno, un honor para nosotras. Que, bueno, somos docentes de la Universidad Nacional de Lanús, docentes investigadoras de la ULDA, y, bueno, y activistas en el campo de la discapacidad. Tanto, bueno, Gladys Martínez, que ahora le voy a pasar la palabra, la idea es ser breves. Gladys Martínez y Juliana Cabeza son compañeras que son de diferentes áreas de la universidad, pero que participan en el marco de la Comisión Asesora de Discapacidad de la ULDA, que está en el ámbito del vicerrectorado. Y a partir de ese trabajo articulado y transversal con diferentes áreas de la universidad, es que se fueron conformando diferentes equipos de trabajo. Bueno, este es uno de los equipos que, bueno, trabajamos en varias dimensiones, y una de ellas es la de capacitación. Así que un honor. Y, bueno, también estoy en la red. Gladys, te paso la palabra. Para que se presenten y decirles que va a ser una dinámica bien taller, ahora cuando se presenten todos, bueno, si te parece, les decimos cómo nos vamos a manejar en este ratito que vamos a estar juntas. Gladys, te paso la palabra. Bueno, un gusto, la verdad que una alegría escucharles, la verdad, me parece que ha sido excesiva la presentación. Somos trabajadoras de la universidad, bueno, en mi caso docente, investigadora, y trabajé desde el principio, y veía que hay algunos de los proyectos desde el centro del adulto mayor en la Universidad de Lanús, y pensaba esta articulación entre lo que es la cooperación, nosotros llamamos cooperación o extensión, y esa cuestión de dónde queda la universidad y dónde queda la comunidad, y cómo sin una no existe la otra. O sea, la universidad no existe si no existe la comunidad, y si sus temas no se vuelven prioritarios a la hora de construir conocimiento. Y bueno, ahí desde ese lugar también ha sido siempre mi trabajo desde el centro del adulto mayor, que está dentro del departamento, no estaría con programas de cooperación, pero dentro de lo que sería la dinámica, no específicamente del área de cooperación, esta función de cooperación que también tenemos como docentes e investigadoras o investigadores. Y esta división que en algún punto parece absurda en criterio, y bueno, me parece, por eso celebro estar con personas que vienen trabajando, para mí este es el núcleo más importante de una universidad, digamos, poder pensar los problemas desde, con, y desde la comunidad, y desde ahí, bueno, también la responsabilidad, digamos, asumir esa responsabilidad en tanto universidades estatales, obviamente. Así que una alegría estar acá, y bueno, y pensar que este tema de la discapacidad nos atraviesa, y ahora lo vamos a ir viendo desde distintos lugares, independientemente de los proyectos, por ahí pensábamos, si son, veo que hay proyectos que ya vienen, o sea, ya tienen, hay un conocimiento acá previo, no lo sabía yo a eso, que hay algunos proyectos que ya están incluyendo algo vinculado a la discapacidad o la accesibilidad, pero independientemente de eso, lo que sí pensamos que la perspectiva tiene que transversalizar cualquier proyecto, y por eso, bueno, es la idea de compartir lo de hoy. Así que la dejo a Juli, que pueda seguir. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esta es una oportunidad, la verdad, enorme. Yo soy abogada contadora, trabajo como asesora legislativa en la Cámara de Diputados, como redactora de preciosos de ley en la Comisión de Discapacidad, desde el año 2000 hasta la actualidad. Como compañeras formamos un equipo, como docentes e investigadoras en la Universidad de Lanús, donde la perspectiva de discapacidad y accesibilidad sea con un enfoque operativo que incida en el ejercicio de los derechos por parte de las personas con discapacidad, porque bueno, desde la situación de discapacidad auditiva que tengo, lo que muchas veces yo observo personalmente si mis compañeras me acompañan, es que hay reflexiones que son declarativas. Entonces, no transforman la realidad de la persona con discapacidad. Y por eso, nos interesa en este taller compartir experiencias, reflexiones y también aprendizajes que vamos realizando para que esos proyectos transformen la realidad que pretenden incidir. y me parece genial que sea desde una perspectiva de discapacidad género y educación ambiental, porque recientemente se sancionó la ley de educación ambiental y la realidad es que está bastante entrelazada. Así que bueno, ahora tenemos mucho interés en escucharlos a ustedes para empezar a interactuar y de esa forma cada proyecto que realmente se transforme en un proyecto que interpele la realidad y además la transforme, que no quede en el diagnóstico. Bueno, muchas gracias por escuchar. Si les parece hacer una breve presentación, cada uno y cada uno de ustedes, para luego meternos a poder reflexionar e intercambiar. Y que queremos hacerles, la idea es que ustedes se presenten y luego empezar a hacer un par de bloques de trabajo para ir poniendo en diálogo sus proyectos con algunos conceptos que les queremos compartir y que por lo que veo, muchos de ustedes ya estarán conducidos. O quienes quieran. Dinámica asamblearia. Prenden el micrófono y se presentan. Como quieran. Sebastián, está bien. Creo que se se retiró, Sebastián. Bueno, el que quiera o la que quiera nomás. ¿Cómo quieras? ¿Qué tal, Cecilia? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Cecilia. Soy parte ahí, puse un poquito en el chat, el resumen del equipo de trabajo de la Secretaría de Extensión de las Facultades de Ciencias Sociales de Cede Olavarría. Bueno, hace poquito estoy coordinando el espacio de prácticas socioeducativas. Y si bien ahora, 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 desde la Secretaría, bueno, estamos elaborando este que mencionaba Seba, que se retiró, de elaboración de audiolibros con adultos mayores, desde el programa de personas mayores, desde la Secretaría. En realidad participo más porque es la Secretaría, por ahí un espacio donde se reciben muchos pedidos de asesoramiento, de, ay, me ayudás, ay, lo revisas. Entonces, bueno, me parece que es una temática que si bien se viene trabajando desde otros espacios, proyectos, del área de bienestar, no sé, me pareció como enriquecedor en cuanto a la mirada que podía aportar a todos los proyectos que se elaboren, más allá de que se trabaje como temática principal o no. ¿Sí? Gracias, Cecilia, muchas gracias. Bueno, quien quiera, mínima presentación, porque a nosotras es como que nos, es decir, nos entrama con, desde dónde vienen trabajando, ¿no? Y nos sitúa, nos sitúa, más allá de la presentación. Claudia. Claudia, así es mi nombre. Bueno, yo estoy en el equipo con Emilia Espina, que también está acá en la reunión. Bueno, nosotros desde hace un par de años estamos trabajando en un proyecto que tiene que ver con la señalización o la señalética de acceso a edificios, ¿sí? Y por ahí lo novedoso de eso es que le damos hincapié a la accesibilidad cognitiva, ¿sí? De hacer carteles y diferentes señales de forma muy simple e intuitiva que cualquier persona se pueda ubicar y deambular dentro del edificio de forma autónoma, ¿sí? Entonces, tratamos de usar muchas formas, cosas que las diferentes funcionalidades de las personas tengan acceso, ¿no? Entonces, usamos colores, usamos algunas para las personas ciegas, ¿sí? Cosas táctiles, después los íconos muy importantes, la parte de lo que representa cada servicio, ¿sí? Bueno, y así tenemos en cuenta diferentes tipos de funcionalidades de las personas y tratamos de agregar al diseño de la señalización. Y bueno, nosotros en el proyecto anterior, que se termina, o sea, lo extendimos durante este año, pudimos que continuarlo un poquito por el asunto de la pandemia, hicimos una intervención en el Hospital Municipal de Olavarría y logramos implementar, ¿sí? No todo, pero una primera implementación se logró, un muy lindo trabajo con un equipo muy interdisciplinario, porque participan en el proyecto la Escuela 505 de Olavarría, que es para personas ciegas, y IDEO, que es donde concurren personas sordas, así que más el personal mismo de la institución. Así que bueno, fueron muy muy interesantes las reuniones previas a la pandemia, antes de marzo, digamos, que logramos hacer, que trabajamos, intercambiamos muchísimo, y bueno, luego se hicieron de forma no presencial, pero bueno, continuamos, hicimos muchísimo también durante el año 2020. Y fue así que a partir de esas intervenciones surgió otra institución, que es CORPI, que es donde personas con discapacidad van a realizarse tratamientos o terapias de rehabilitación, tanto físicas como también terapias de psicología, psicopedagogía. Bueno, y esta nueva institución es donde queremos presentar el proyecto y continuar con todo el aprendizaje que logramos en estos años, seguir avanzando con todo eso, no perderlo. Fantástico, Claudia, qué interesante, qué interesante. Y aparte también utilizando los criterios de cadena de accesibilidad, todas esas cuestiones, después lo vamos a charlar. A ver, podemos intercambiar, estuvimos trabajando sobre, así que bueno, interesante, muy interesante los proyectos. Bueno, ¿quién quiere seguir? Por supuesto. Bueno, vos Claudia con Emilia, ¿no? Estás en esto que vos comentaste. Sí, con Emilia. Bueno, si alguien más quiere compartir, brevemente presentarse, como quieran. Veo que la perdimos a... Ah, no, ahí está Virginia, ahí está. Sí, yo estaba esperando por ahí que me dieran el pase. No, 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 así. Asamblea, asamblea. No, bueno, yo venía trabajando con adultos mayores, siempre con entrenamiento cognitivo y la pandemia, digamos, entrenamiento cognitivo y relajación, era lo que queríamos hacer con respecto a las nuevas tecnologías, digamos así, realidad virtual. Bueno, la pandemia nos alejó un poco, así que hicimos una aproximación como para hacer el entrenamiento cognitivo de los adultos mayores a través de forma remota, a través de plataformas web con protocolos que diseñan psicólogos. Y generalmente son todos experimentos, ellos le dicen ecológicos, porque son experimentos como de la vida real, entonces son muy fáciles de transferir, digamos, desde el realismo, digamos, virtual que tiene la compu, hacia la vida cotidiana, la de todos los días. Bueno, también nos alejó de los adultos mayores la pandemia, así que un poco pensando en otro grupo vulnerable, que era toda la gente, digamos, que está en las escuelas especiales y que tienen necesidad también de entrenarse, de formarse, bueno, apuntaré para ese lado, digamos, me empecé a orientar para ese lado y pensando, sí, en hacer a través, digamos, de herramientas virtuales, que las que pueda trabajar el terapista ocupacional con los chicos, empezar a hacer, digamos, el entrenamiento de los chicos, por ejemplo, entrenamiento que les pueda servir, por ejemplo, para anticipar cuando tienen viaje, por ejemplo, que salen de viaje, nos contaban las maestras, tuve dos reuniones con las maestras, así que me van a saber perdonar la falta de vocabulario que voy a tener con esto, pero ellas nos decían que los chicos se ponen muy ansiosos cuando tienen las salidas, por ejemplo, ir a la piedra moveriz. Entonces, una manera de anticiparlos es, digamos, a través de toda una plataforma de realidad virtual y hacer un recorrido tipo street view, en el cual los chicos se metan, vayan sabiendo que se van a encontrar en la zona y todo eso. Y bueno, y por otro lado, también acá hay un centro de formación integral, pero es de formación para el trabajo, donde el equipo de profesionales que están trabajando con los chicos, lo que están haciendo es, digamos, capacitándolo en diversas herramientas para el trabajo, ¿no? En este momento estaban trabajando con el tema de la conducción, aprender a conducir, entonces hay una posibilidad de que ellos aprendan a conducir en un simulador virtual, o se formen para un oficio, lo que pasa que no sé, no sé cómo es la población y recién empiezo a trabajar en todo eso. O sea, está la posibilidad de empezar a hacer cosas, hay mucho hecho que se puede empezar a, digamos, a poner el protocolo correspondiente para empezar a que ellos se puedan empezar a integrar con estas herramientas y a capacitarse. Y bueno, así que, no sé, en eso, en eso, comenzando, digamos. Bueno, qué interesante, qué interesante, Virginia. Bueno, yo creo que tenemos para un rato interesante, ¿no? De poder compartir justo Gladys, la miraba porque Gladys es terapista ocupacional y trabaja hace años como coordinadora del Centro del Adulto Mayor, ahí creo que hay una alianza para compartir información interesantísima. Bueno, no sé quién más quiere presentarse y comentar en el trabajo que está trabajando, Lucía, Cecilia, Lucía ya manifestó también cuál era su interés, no sé si Cecilia, que ingresaste hace un ratito, ¿no? Ingresó Cecilia, si quieren pueden dejar su presentación en el chat, y contarnos brevemente el título del trabajo que están realizando. Yo no sé qué opinan Gladys, Juliana, si compartimos los videos, porque estamos con personas conocedoras del campo de la discapacidad, y nosotros no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, entonces vinimos con todo el arsenal, no con todo el arsenal, pero sí con videos para posicionar en el campo de la discapacidad. Pero no sé qué opinás, Gladys, yo iría directamente al PowerPoint, ¿no? Sí, a mí me parece, no, no, yo iría igual al video, un poco, yo trabajaría un poquito el concepto, me parece que, digo, porque en algún punto siempre tenemos que poder deconstruir esto que teníamos pensado sobre la discapacidad como algo individual, que me parece que en algún punto lo seguimos viendo desde ahí, ¿no? Desde que la discapacidad es algo que está en las personas, y que, bueno, ahí cumplimos una función en relación a eso, pero quizá, me parece, ¿no, Marce?, ir un poco más a cuestionarnos dónde ubicamos, ¿no?, cómo lo define la convención, y cómo, digamos, esta situación que sin duda tiene que ver con determinados cuerpos, con determinados modos de ser o de conducirse en el mundo, al interactuar con normas que están preestablecidas socialmente, culturalmente construidas, y hegemónicamente reproducidas, bueno, ahí es donde cómo formamos y cómo damos lugar a esta discapacidad. Me parece que nos viene bien recordar o remontar un poco este trayecto desde, porque de alguna manera, cada vez que pensamos un proyecto que se vincula, que a veces tiene que ver con accesibilidad, o a veces tiene que ver con la relación directa con personas con discapacidad, seguramente estas matrices en las que hemos sido construidas también, nos van a jugar en esta, de cómo miramos. Me parece que si podemos verlo, Marce, que son breves. Son breves, sí, señor. Avísenme, yo voy a sacarme acá. Los videos están descritos, así que están accesibles. Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable, y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivían aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones, incluso en contra de su voluntad para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficientes. De hecho, se los llamó menos válidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos, volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración, pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas serían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo, ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza a un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene de derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus días ellos mismos. Se empezó a usar la consignada nada sobre nosotros sin nosotros y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente lo estuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como los enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación. Bueno, breve, pero hace un recorrido histórico desde qué posicionamiento se define la discapacidad. Ahora, en términos concretos, cómo esto impacta en las políticas, en este caso, en las políticas institucionales, universitarias, y específicamente en nuestros proyectos de extensión, en nuestros proyectos de investigación. Digo, cómo hacer operativa esta perspectiva, no solamente en los proyectos específicos que van a dar respuesta a cuestiones concretas de barreras, discapacitantes, sino también cómo transversalizar esta perspectiva en las políticas públicas o en las políticas institucionales en general. Y es en esta reflexión que queremos poner en diálogo estos proyectos que ustedes están gestando con esta perspectiva. Y para eso, la idea es, después tenemos otras cuestiones para compartir, pero claramente poder mostrar un ejemplo de cómo transversalizar este posicionamiento, que lo que plantea es que el problema nuestro son las barreras, físicas, comunicacionales. Aquí, era Claudia, nos compartía, el trabajo que vienen haciendo en esto de pensar, por ejemplo, la señalética, en términos multidimensionales a la hora de pensar la accesibilidad. Porque cuando hablamos de accesibilidad, hay un concepto construido culturalmente que solamente piensa en términos de barreras de infraestructura. Nos cuesta más cuando tenemos que empezar a complejizar este concepto de accesibilidad, cuando tenemos que pensar en términos comunicacionales, entendiendo la comunicación como diversa, cuando tenemos que pensar la accesibilidad cognitiva, esto de, por ejemplo, ingresar a una institución y comprender dónde uno está parado, y comprender cómo esa institución se organiza en el espacio. Digo, bueno, todo eso claramente es un concepto innovador y complejo, y bueno, no sé si a mí me gustaría pasarle la palabra, no sé, Gladys, vos querés tomar la palabra. Bueno, agregar solamente con esto que vos decías, que de pensar cómo la condición de discapacidad viene a ser un aporte, ¿no? Cuando en realidad lo pensamos como algo. O sea, habitualmente pensamos que se nos complica, porque bueno, si viene una persona ciega, ¿cómo lo tengo que pensar? Pero esto, digamos, este mecanismo de pensarlo en función de una condición de discapacidad, nos habilita a hacer una posición más accesible a otro grupo de personas, que quizá no son personas ciegas, pero también tienen distintas formas de comunicarse con ese entorno que le es favorable esa accesibilidad, digamos. Pensar que no necesariamente cuando uno piensa en algo para determinada condición de discapacidad, también está generando un enriquecimiento de ese entorno. No es que, digamos, obviamente deconstruye una posición, pero a su vez habilita múltiples posibilidades para otras personas que quizá no las teníamos registradas como que les podría ser más beneficioso ese espacio porque se estaban esforzando por ser normales, digamos, en ese sentido, o por cumplir con esa expectativa que se tiene, o sea, por adaptarse a ese modo hegemónico o único de presentación de ese espacio. Entonces, bueno, cómo la accesibilidad enriquece y cómo la condición de discapacidad viene a favorecer ese enriquecimiento, a promoverlo. No hay nada de eso, ¿no? Cómo corremos ahí ya, digamos, ahí ya la discapacidad no es el problema de lo que nos molesta, sino en realidad es lo que nos enriquece para de verdad cumplir con este rol de accesibilidad que es nuestro deber, ¿no? Me gustaría pasar de la palabra a Juli, porque creo que Juli va a ser concreto y operativo en ejemplos concretos, ¿no? De esto, cómo repensar esto que construimos como algo común, ¿no? De todos. Desde la condición de discapacidad. Juli. Bueno, Marce, gracias porque te leí los labios. Siempre esa gestualidad tan clara. Bueno, yo lo que creo que todo proyecto, lo que tiene que tener claro, por un lado, la condición de discapacidad, y por el otro lado, la situación de discapacidad. Entonces, la condición de discapacidad es la manera en que cada persona interactúa con el entorno. Es decir, sus potencialidades y capacidades. Teniendo mi experiencia personal como estudio de casos, entonces, a las personas sordas, la condición de discapacidad auditiva nos lleva a construir un pensamiento visual. Pensamos visualmente. Entonces, esto nos lleva a la segunda cuestión, la diversidad dentro de cada colectivo de personas con discapacidad. En el colectivo de personas sordas tenemos, por un lado, quienes se comunican con lengua de señas, y por el otro lado, quienes se comunican por transmisión oral en idioma español. Entonces, cuando vamos a la situación de discapacidad, lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es detectar la barrera. Por ejemplo, en el acceso a los edificios, tomando el proyecto de Claudia y de Emilia, tenemos que hablar cuáles son las barreras para una persona sorda, independientemente de cómo se comunique. Entonces, las barreras son a cosas las que le impiden acceder al conocimiento, por ejemplo, dónde están las distintas oficinas. En ese caso, lo que sería necesario es la construcción de una estrategia de accesibilidad que sea visual. Pero tenemos que tener claro que la accesibilidad no es percibe. Por ejemplo, accesibilidad cognitiva, visual, no. La accesibilidad es la condición general que hace utilizable un edificio, un entorno, comprensible un contenido audiovisual, una clase. Entonces, la estrategia de accesibilidad siempre tiene que ser pensada de una manera inclusiva en la diversidad. Habitualmente, antes de la convención, la estrategia de accesibilidad se resolvía con el servicio de interpretación de lengua de señas. Luego de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, se amplió entonces, en la accesibilidad se agregaron subtitulados, sistemas braille y también sistemas de comunicación alternativa, que es lo que tiene que ver con la condición de discapacidad cognitiva. Porque ese sistema de comunicación alternativa y aumentativa es lo que permite la inclusión de las personas con discapacidad cognitiva. Un ejemplo. Nosotros sabíamos que en su momento todo lo que tenía que ver con COVID-19 se hacía a través de aplicaciones que era inclusiva para todos, sin discapacidad. Luego se empezó a plantear el tema de la accesibilidad para los distintos colectivos de personas con discapacidad. A su sur, una aplicación que tuviera una idea de inscripción y que fuera accesible para las personas con discapacidad visual. Luego se le planteó al Ministerio de Ciencia y Tecnología una aplicación que utilizara pictogramas para que la información fuera accesible para personas con discapacidad cognitiva. Y en el caso de las personas sordas, la inclusión es a través de una aplicación que le permite acceder a un intérprete de lengua de señas o si no, una aplicación con un lenguaje sencillo que también es llamado lectura fácil. Entonces, como ustedes ven, este es un ejemplo claro de cómo hacer la diversidad y la inclusión dos conceptos que se transforman en prácticas. Yo creo que eso es muy importante, tener en cuenta la distinción entre la condición y la situación. Porque es lo que permite que tenga la inclusión un alcance real y operativo. así que en el caso de Claudia y Emilia, a mí lo que me parece es que es un proyecto que es muy potente porque primero apunta en la diversidad respecto a los distintos colectivos. Luego sería bueno trabajar la diversidad hacia adentro de cada colectivo a partir de la condición, es decir, cómo contusen su interacción con el entorno. Luego pasaría a trabajar ese proyecto en cómo se puede transversalizar dentro de la universidad. Es importante que los proyectos se puedan transferir dentro de la comunidad universitaria y hacia afuera. Eso implica el concepto de transversalizar. ¿Qué significa? Por ejemplo, esa propuesta se podría transformar en una propuesta de normativa donde cada vez que se realiza la adecuación de un edificio es obligatorio contemplar la accesibilidad en ese edificio. Voy a poner un ejemplo de un proyecto de ley que modifica los pliegos de condiciones de las obras públicas que se visitan. En la actualidad hay una ley que está perseparada que establece todos los temas que tienen que ver con la accesibilidad. Sin embargo, no siempre se cumplen. Entonces, a través de esa experiencia social, lo que se pensó es modificar la ley de obras públicas para obligar que desde los pliegos de condiciones se establezca como una de las condiciones la accesibilidad en cada obra pública. Entonces, eso significa transversalizar la perspectiva de discapacidad y accesibilidad. Deja de ser focal y pasa a ser una transversalidad que es obligatorio tener en cuenta en toda la comunidad. así que si quieren hacer algunas preguntas para seguir profundizando están abiertas. en toda la comunidad que nos compartieron Juli, si podés Juli, mirá el link que compartió Sebastián. muy interesante el trabajo que están haciendo con personas mayores. Me parece interesante también, por ejemplo, poder trabajar sobre el mismo link y poder verlo y compartirlo, si les parece. ¿Les parece que compartamos ese link? A ver, si puedo compartirlo. Ahí está. Bueno, este es el trabajo que estabas explicando hace un ratito, ¿no? En este marco, en esta misma plataforma, ¿ustedes han probado el servicio de accesibilidad? ¿Ustedes pudieron detectar si hubo algunas barreras para el acceso a la plataforma? Es decir, quienes están trabajando con esto. Bueno, esto es un prototipo. Bien. Lo que se hizo, digamos, es de una interfaz sencilla y se eligió lo más sencillo que podía, que se podía hacer, lo más simple, que fuera visual y que fuera directo, que no hubiera posibilidades de confusión. justamente porque hay una parte que la usa el profesional, el terapista ocupacional o psicólogo y otra parte que la usa el adulto mayor. Entonces, la plataforma lo que tiene son dos botones que es fácil saber, digamos, uno va a decir, en este caso le pusimos paciente, pero bueno, uno que ya sabe que vos te tenés que meter ahí y es bien bien directo, pero no hay un diseño de interfaces gráficas atrás que eso sí se necesita, por ejemplo, si está bueno. Perfecto. Bueno, interesantísimo el trabajo que están gestando a través de la plataforma. sería interesante, por ejemplo, cuando se gestan estos dispositivos, convocar a personas con distinta condición, personas ciegas, personas sordas, personas con disminución visual. Fundamentalmente, bueno, el Moodle ofrece accesibilidad para los lectores de pantalla, pero a la hora del diseño de estas plataformas, tener en cuenta los contrastes, porque hay personas que quizás no utilizan los lectores, pero que es importante tener estas cuestiones de accesibilidad que las personas en situación de discapacidad son las mejores asesoras en esta cuestión, de que cuando se generan dispositivos, poner el diálogo con las personas con discapacidad. No sé, Gladys, si te parece compartir el PowerPoint. Quería decirle algo también a Virginia, porque bueno, hoy también como, no, me parece que no es una cuestión de pedir disculpas, hay una realidad, nosotros estamos hablando de lo que dice la convención y de la posición que nosotros venimos impulsando, que también impulsan los colectivos de personas con discapacidad y hacia lo que queremos llegar. Sabemos que la realidad es muy otra, estamos, la brecha es impresionante, por eso todavía seguimos llamando paciente a una persona que además está en una situación de internación que podemos, digamos que muchas veces es necesaria en un contexto, digo, no vamos a empezar a discutir los lugares de internación, a veces sí, a veces no, también de diagnóstico, sobre todo con personas mayores, pero no vamos a meternos en eso, sabemos que existe, ¿no? Porque me parece que vale la pena hacer esta aclaración. Y muchas veces tenemos que pensar soluciones alternativas, como en este caso, digamos, sería ideal que la persona saliera, digo, si vamos a pensar cuál es el modelo social que queremos es que esta persona aún estando en una residencia geriátrica pueda transitar por la ciudad porque es su derecho. Pero también sabemos que por ahí algunas personas se desorganizan, digo, hay otras cuestiones que entran en juego. No vamos a entrar en el motivo, vamos a entrar en una alternativa posible que es la que están planteando que es fantástica. Y en eso pensar, bueno, si esa persona además de estar en esta situación que ha sido diagnosticada como paciente que está en una situación de internación, a su vez es una persona ciega, es una persona que tiene otra condición, bueno, ¿cómo hace para acceder también a esta posibilidad? No vamos a entrar a discutir esto porque me parece que vale la aclaración porque todos, todas, estamos en esta situación, el modelo, los modelos que imperan hoy, digamos, estos paradigmas que hablamos y que vimos, conviven en la realidad. Vemos personas con discapacidad y nos genera una situación de lástima. Bueno, esto es actitudinal, entonces hay que empezar a deconstruirlo. ¿Cómo lo deconstruimos? Disminuyendo las barreras porque si no vamos a tener que seguir, de verdad nos va a seguir dando lástima porque quedan en una situación de mayor opresión. Entonces, bueno, estas cuestiones también tienen que ver con esta capacitación de decir, bueno, estamos en esta realidad y desde esta realidad nos movemos pero siempre pensando que en realidad el problema es mucho más amplio y que tiene que ver con una situación de opresión histórica y que en esa situación las personas tienen derechos, aún en la situación que el contexto donde estén ubicadas, ¿no? Pero bueno, y que nuestra función es no reforzar esta misma mirada y sí habilitar mayores opciones en este caso de accesibilidad. Sí, Marce, seguimos si querés, me parecía que venía la aclaración para ubicadas. Yo quiero hacer una... Sí. No, una pregunta respecto de esto y de lo que decía Juliana, porque ella la recomendaba, si entendí bien, no sé si entendí bien, la recomendaba a Virginia primero, digamos, analizar cada una de las situaciones de discapacidad, como he dicho con mis palabras, como especializarse un poco para ver la accesibilidad de esta plataforma para las distintas situaciones y o entornos de discapacidad. Eso, digamos, claro, porque uno por ahí tiende a pensar en distintas situaciones de discapacidad, todas juntas o mezcladas, y en realidad cada una tiene sus barreras y sus complejidades. Y por ahí es preferible pensar, bueno, voy a pensar en la accesibilidad de esta plataforma para las personas con disminución visual o ciegas, y eso requiere todo un conjunto de desarrollos muy distintos al pensarlo, como decía Juliana, para las personas sordas, o muy distinto para otro tipo de discapacidad. Entonces, tal vez una recomendación sería en nuestros proyectos ir pensando por cada distinto tipo de situaciones de discapacidad por separado, o pensarlo por ahí como está diciendo Gladys, desde una mirada de inclusión mucho más amplia no sé cómo decirlo, pero mucho más universal. Exacto, que va por ahí. La idea es poder empezar a complejizar la mirada a la hora de determinar sobre qué población queremos llegar nuestros proyectos y empezar a contemplar las distintas condiciones. Ejemplo, concreto, ¿no? Vamos a poner como ejemplo el proyecto de señalética que están llevando adelante Claudia y Emilia. Por dar un ejemplo. Nosotros estamos, elaboramos un proyecto para el campus de accesibilidad para el campus de la UNLA, ¿no? Y ahí hubo una gran discusión dentro de la condición de discapacidad. Que lo primero que planteaban eran, bueno, todo lo que tiene que ver para las personas con discapacidad visual. Los caminos, entonces pensaba en un solo eje. Y así se fue sumando gente que lo pensaba o desde la cuestión de las barreras físicas de infraestructura. Bueno, después de toda una producción y de discusiones, ¿no? Al respecto de qué, cómo definimos la accesibilidad de nuestro campus, fue que empezamos a trabajar en el concepto de cadena de accesibilidad. Primero y principal. Es decir, pensar en circuitos y en capas de accesibilidad. ¿Cuáles eran las capas? Por un lado, las capas son las capas de mayor transitabilidad. Los espacios y los caminos y los edificios más transitados. Y así de mayor a menor intensidad de transitabilidad de los espacios en el campus. Después empezamos a discutir esta cuestión que Juliana nos traía, de la complejidad de pensar en diferentes formatos, por ejemplo, la señalética y la accesibilidad en términos físicos, comunicacionales y cognitivos. Y ahí entró el concepto de cadena de accesibilidad. Primero y principal que teníamos que cumplir con esa cadena, es decir, pensando en términos de una persona que ingresa al campus y que tiene que transitar y ahí entra la primera capa de transitabilidad. Bueno, en esa primera capa de transitabilidad y accesibilidad está planificado. Señalética, mapas hápticos en la entrada de cada una de las entradas al campus con accesibilidad, por ejemplo, para las personas ciegas, hay un lector. Vos entras, te acercás y ya hay un lector que te describe lo que dice el mapa áptico, para que vos estés ubicado en el espacio. Es todo proyecto todavía, les aclaro que no lo pudimos implementar. Pero esto es producto de mucho tiempo de discusión. También, hay lenguaje visual y sencillo para asegurar la accesibilidad cognitiva. Que no estaríamos derribando barreras solamente para las personas con discapacidad intelectual, es también para toda la comunidad si vos tenés lenguaje sencillo, visual, por ejemplo, para las personas sordas, que tienen una comprensión visual. Y para toda la comunidad, nosotros planteamos lenguaje sencillo, imágenes, y garantizar que, por ejemplo, las personas ciegas también puedan acceder a esa información, bueno, ahí estábamos cumpliendo con el objetivo de que un mapa áptico cumpliera con brindar información para distintas condiciones de discapacidad. Y así continuando en términos de garantizar la comprensión del campus, y de saber cómo llegar a cada lugar. Y eso construirlo en distintos formatos. tener en cuenta cada vez que pensamos un dispositivo o pensamos prácticas, las pensemos desde un diseño universal, y desde diferentes condiciones. Y eso nos obliga a pensar, construir la información y los dispositivos con distintos formatos. también pensar, por ejemplo, por estas mismas cuestiones que tenemos, por eso yo insisto mucho, cómo tenemos aprendido esa mirada y cómo hay que desaprenderla. Por ejemplo, pensamos, una persona ciega o una persona sorda, hablábamos recién, ¿no? La barrera es comunicacional en ambos casos. Digamos, si vemos barreras, después, cómo me comunico, o sea, el problema en algún caso, bueno, tengo que pensar también la cuestión de la deambulación física, pero para leer un cartel, digo, yo tengo, bien, tengo, o para, para, para hacerme, para aprender un, un, algo que me, una información, siempre la barrera en este caso es comunicacional, ¿no? Y entonces, bueno, y ahí sumamos lo comunicacional, lo físico, para poder pensar este entorno accesible desde estos criterios que están descritos, supongo que los habrán trabajado los famosos criterios DALCO, pero que son, digamos, ayuda, digamos, porque tengo que poder deambular, tengo que poder acceder a eso, o sea, tengo que tener un alcance de eso que busco, por ejemplo, tengo que poder saber dónde estoy ubicada, una localización, que esa es la L, y pues puedo poder, necesito poder comunicarme, aunque sea en una, en un recorrido mínimo, ¿no? Sabemos que hay, hay algunos espacios que ya son, o sea, prácticamente inmodificables en el sentido de que no puedo acceder a todos los lugares con este mismo criterio, pero tengo que garantizar como espacio público el mínimo indispensable para que esa persona pueda cumplir un objetivo si ingresa a ese lugar. Creo que eso es clave porque eso tiene que ver justamente con los derechos. Creo que Juli quiere decir algo. Igualmente les digo que vamos a compartirles material para ese trabajo, porque de hoy nos vamos a concentrar en buscarles información y material para cada uno de los proyectos que puedan enriquecer. Yo quiero decir una sola cosita, pero después, si no, está bien. No, no, dale, dale, dale. Metele, metele. Dale. Mira, muchas veces con respecto a estas aplicaciones y todas las nuevas tecnologías para los adultos mayores, muchas veces no hace falta ser discapacitado para que las cosas, disculpen el lenguaje porque soy nueva, y ya sé que me van a retar mucho, pero no hay que ser, muchas veces uno no tiene que ser discapacitado para estar privado y accesible a determinadas cosas. Justamente todo lo que es la tecnología de la realidad virtual, lo de los videojuegos y todo el acercamiento que hay hacia simuladores y esas nuevas tecnologías es privativo para los adultos mayores. ¿Sí? Entonces, uno trabaja desde ese punto. A esa accesibilidad me refería cuando hicimos las cosas, y bueno, y justamente uno estudia eso porque yo por ejemplo tengo herramientas hechas de realidad virtual que los adultos mayores se pierden o se marean ya sea porque se ponen los cascos de realidad virtual y no les hace bien esa tecnología. Entonces, cuando uno piensa en el desarrollo, piensa general, por lo general, pero hay cosas que son no tan accesibles por la edad, por la franja de edad que vos tenés y hay otras cosas que la franja de edad misma te condiciona que no hace posible que vos te sientas cómodo en esa situación. es todo un tema, digamos. No, claro, eso es lo que decía Juliana también, dentro de cada condición, el caso de la edad, el caso de la vejez, también es una construcción social, si bien hay una cuestión obviamente de la edad, pero no todas las personas mayores son iguales entre sí, claramente, ni tienen las mismas situaciones, ni le pasa lo mismo con el acceso a la tecnología, inclusive. Si bien hay una cuestión generacional, nosotros hemos venido, estábamos trabajando muchísimo ahora con la pandemia, con esto de las TICs, y bueno, ¿y cuánto las personas acceden? ¿Y a qué cuestión hay? Por una cuestión cultural, generacional, que conectan distinto que un nativo, digamos, de un bebé que ya nace con el celular en la mano, pero sin embargo, ¿qué cuestión? ¿Cuántas personas mayores sí conectan? Y hay personas mayores que seguramente manejan mejor la tecnología que yo, que soy bastante, que tampoco soy nativa digital, y soy bastante mala para esto. Digo, la diversidad ante todo, pero más allá de esto, hay ciertas condiciones que hacen claramente, seguramente, la vista, la cuestión motriz, el manejo, o sea, hay algunas cuestiones que están vinculadas con la edad que entran en juego. Lo importante es no pensar en las personas mayores, sino pensar en determinadas personas, como bien lo decís, una persona con discapacidad o una persona mayor o otra persona que esto no le, no es lo, o sea, esta realidad virtual en lugar de mejorar o de dar una posibilidad, lo complica. Bueno, hay alguna mejor manera de, porque quizás hay una forma de mejorar esa realidad virtual, o quizás hay que pensar otra cosa, ¿no? esta sería la respuesta, ¿no? o la pregunta. Juli, creo que quiere decir algo. Sí, bueno, porque estaba leyendo lo que decía Virginia, y además entré en el link que pusieron en el chat para ver cómo era el proyecto. lo que decía Virginia con respecto a las personas adultas mayores que tienen resistencia a la tecnología, desde la experiencia de las organizaciones de personas con discapacidad, creo que es un concepto que ayuda a comprender la detección de las barreras y la implementación de las estrategias para eliminarlas a través del concepto de evolución. ¿Qué tiene que decir esto? Pensemos cuando las personas adultas mayores tuvieron que empezar a dar el certificado de supervivencia virtualmente para poder seguir cobrando los saberes jubilatorios, que ya antes de la pandemia generaba cierta dificultad porque había bancos que lo establecían de una manera virtual. Luego, con el contexto de la pandemia, esa virtualidad se profundizó y, sin embargo, hicieron un proceso evolutivo de ir aceptando esa virtualidad y de empezar a dar la certificación de ese modo. entonces, quiere decir que en realidad cuando hablamos de barreras y las estrategias para eliminarlas, siempre tenemos que tener en claro que es un proceso evolutivo que tendríamos que ir de acuerdo a la situación de la barrera de lo sencillo a lo complejo para que de esa manera se vayan apropiando de las herramientas tecnológicas y entonces se empedoran. Y aquí traigo otro concepto que pone la convención y las organizaciones de personas con discapacidad. Es el concepto de la toma de decisiones. Entonces, son las propias personas adultas mayores que se empedoran, toman la decisión y van avanzando de acuerdo a lo que puedan. Y lo que pueden lo van ampliando. Entonces, Virginia, tomando tu proyecto que me pareció muy interesante por el, digamos, la proyección que tiene. Yo, en primer lugar, lo que veo es que se puede aplicar a otras situaciones de aislamiento como son las personas con discapacidad mental en los institutos de salud mental, cuyo aislamiento se agravó en el contexto de la pandemia. Entonces, yo creo que hay una posible aplicación del proyecto de ustedes que me parece absolutamente extraordinario. Incluso en el mismo manejo de la ansiedad que genera esa internación sea voluntaria o involuntaria, no importa, pero es un aislamiento para poder superar un sufrimiento mental extremo. Entonces, yo podría ir ampliando ese proyecto hacia ese tipo de situaciones sociales donde sería muy importante remarcar la posibilidad de ejercer decisiones. Quiero recorrer la ciudad de Mar del Plata porque me encanta ver el mar pero no mi barro que me tiene canchado. Por ejemplo, digo, una situación sencilla porque eso es lo que significa al subimano y en ese tipo de situaciones sociales la supresión del sujeto se agudiza lo mismo en los institutos periátricos. Entonces, el entrenamiento cognitivo que quieren estudiar se puede ir transformando en un entrenamiento cognitivo para una vida plena es decir, ir hacia sumar no un entrenamiento cognitivo para defender lo que se está perdiendo resignificarlo. Yo creo que ese proyecto es extraordinario porque da la posibilidad de una articulación institucional entre la universidad y, por ejemplo, los institutos de salud mental, los hospitales, que entonces es un entrenamiento tecnológico que le da un alcance muy profundo. Acá, por ejemplo, en Cava, yo vivo en Capital Federal, bueno, en Cava, tenemos el Hospital Borda, el Hospital Machano, que en general se transforman en lugares donde la supresión del sujeto es tal que yo lo resumiría con una sola palabra, crueldad. Es decir, la posibilidad de que la universidad pública pueda articular un convenio con un hospital público para recuperar el sujeto y hacer justamente operativo el enfoque de derechos humanos, dejar de hablar de esto y transformarlo en una posibilidad operativa que interpele esa realidad y además la transforme. Esos músculos que están en Borda, por ejemplo, tienen esa radio olifata. Bueno, eso más quiere decir que el poder de vivir que tienen, que lo crearon. Entonces, Virginia, tu proyecto me parece absolutamente extraordinario en el alcance que tiene proyectado. para ir hacia otras situaciones sociales. Y bueno, también hablando de radio, acá estaba un proyecto, bueno, yo puedo compartir una experiencia con la Fundación Senderos del Sembrador que crearon que crearon una radio que es una radio visual. Porque está dirigido también a personas sordas que obviamente no podemos escuchar radio, algunos sí, otros no, yo no, porque yo lo que escucho es lo que percibo son ruidos, pero no sé qué se dice. Entonces, ¿cómo hicieron? Lo que hicieron es crear un ambiente de radio para que me invitaron a conversar y los transmitieron por un canal para el YouTube. Y en ese canal le ponen subtitulado El Interprete de Lengua de Sol. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de accesibilidad, de accesibilidad múltiple, porque está la radio que escuchan todas las personas, podemos decir las personas con discapacidad visual, está la persona sorda que tiene intérprete de Lengua de Señas, o están los que tienen sus titulares. Entonces, bueno, Virginia, aquí la verdad que también en ese proyecto que estás llevando adelante me parece realmente extraordinario. creo que tiene múltiples posibilidades. Bueno, así que gracias por penchar ese proyecto. Fantástico, fantástico. Buenísimo. Con respecto a cada proyecto, les vamos a compartir información, para que la tengan en cuenta, ¿no? Es decir, por ejemplo, en términos de plataformas virtuales, para tener en cuenta algunos tips, por ejemplo, contraste, ver si en algún momento pueden ponerle el recuadro de una intérprete de lengua de señas, tener en cuenta la cuestión más concreta de la accesibilidad y de cómo producen la información que van a estar compartiendo ahí, tener en cuenta tips, ¿no? De diferentes formatos, que tiene que ver con incorporarlo en el hábito, ¿no? De cómo vas construyendo la información que van subiendo en la plataforma, pero el impacto es enorme y si ustedes pueden transversalizar la accesibilidad en la plataforma, bueno, amplían enormemente, se habilitan, ¿no? A muchas más personas. Así que, va a ser parte de la información que les vamos a estar compartiendo mañana, que le vamos a enviar a Sebastián, a Daniel, y a Fabián. Ahí como concepto general, esto que me parece, no mandemos el power, pero sí tomar algunas cuestiones de cómo pensar, me parece que es la gran pregunta, ¿no? Como, bueno, ¿quién queda afuera? Cuando yo planifico algo, cuando pienso un proyecto, cuando pienso un objetivo, ya conociendo estas cuestiones, bueno, ¿quién no se siente convocado? ¿A quién estoy a veces con las mismas formas de nombrar, ¿no? Desde donde, si es algo, tenemos una tendencia a pensar todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con conocimiento, desde lo oral, y a lo sumo, lo visual, ¿no? Pero solemos no ofrecer otros modos de acceso, de representación de esa información. Bueno, es para empezar a pensar, ¿no? Pensar desde este lugar, no es la persona, no reproducir esto de que las personas se tienen que amoldar a este único modo que yo le ofrezco, sino que es mi responsabilidad dar esta misma información pero en distintos formatos, de distintas maneras, sabiendo que se accede al conocimiento o a la información de distintas maneras. Y lo mismo cuando pienso cómo se va a interactuar, porque no alcanza, ahí una vez que genero esto, también tengo que ser a la inversa, ¿no? cómo genero este nivel de participación que tiene que ver con el derecho. No solamente le informo, ¿no? Esto es el derecho a la comunicación, también. No solo receptor, sino también el visor, ¿no? ¿Cómo invierto esto para que esta persona, un poco volviendo al concepto de autonomía y de toma de decisiones que mencionaba Juliana, bueno, esto también es mi obligación, también, porque sé que en general las personas con discapacidad no se ha tomado en cuenta su nivel de autonomía. Hemos decidido, como, digamos, en general, como sociedad, solemos seguir decidiendo en relación a las personas, ¿no? O tomando su palabra. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos a generar este empoderamiento o esta posibilidad de la retroalimentación? Y volvemos a lo mismo, ¿desde qué posibilidades, desde qué condición interactúan? Bueno, también es nuestra responsabilidad en ese sentido. Creo que esas preguntas básicas son las que nos tenemos que hacer, porque habitualmente no nos las hacemos porque está naturalizado, ¿no? Yo siempre recuerdo, nos pasó, a mí, hay dos cuestiones que me marcaron y pasó lo mismo y relación a personas mayores con personas con discapacidad. Cuando empezamos con los programas queríamos hacer una, queríamos hacer acceso gratuito, cosa que no lo hemos logrado todavía, pero sí, con la mínima, nosotros veníamos haciendo una lucha del acceso por derecho a las universidades y que las personas mayores no tengan que pagar ni siquiera en los cursos de cooperación. Lo hemos logrado a media, pero la primera cuestión es que se va a llenar de viejos la universidad, ¿no? Una imagen de, bueno, un poco la hemos llenado de viejos a la Universidad de Lanús, pero igualmente hay muchos que no acceden aún con la gratuidad, ¿no? Sabemos que van, hay múltiples variables por las cuales las personas mayores no acceden a la universidad, aunque sea para talleres para personas mayores, pero bueno, cuando, con las personas sordas nos pasa lo mismo, nos pasó lo mismo. En un momento empezamos a hablar del tema de discapacidad, de pensar la accesibilidad y decían, ¿para qué vamos a poner intérprete o algún nivel de, si no hay personas sordas en la universidad? Bueno, hace falta que llegue la primera, porque donde está la primera persona sorda y modificaste y generaste la accesibilidad, después van a venir más personas sordas, sin duda, porque el problema no es la persona, volvemos al mismo, el problema es las barreras que ponemos y ahí está la clave y el desafío, ¿no? Porque sabemos que esto incide en todo un diseño que no estaba pensado, o sea, que hay una cuestión política, la discapacidad también tiene, hay una cuestión política que hace de que las estructuras tienen que empezar a modificarse para habilitar el derecho. Perfecto, miren, yo me gustaría compartir, que compartieron por el chat Cecilia, compartió un video que produjo, Cecilia acá lo contiene en conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores. A ver, permítame, acá, bien. Yo quiero que mi familia sea feliz, que mis hijos y nietos estén sanos y salvos. Yo quiero que esta pandemia nos deje a todos una enseñanza positiva. Y deseo que la gente tome conciencia y se cuide y así nos cuida a todos como nos cuidamos nosotros. Yo lo que deseo es ver de pronto a mi hija y abrazarla. Yo sueño por un país próspero y estable que convive a todos sin distinción de mi teatro. Sueño con el día el que pueda reunirme con la gente de teatro y con mi querida profesora Silvia Faridio. Un gran abrazo muy feliz de la ciudad. Por eso, lo único que me escribo es que yo también lo llevo. Yo espero el cielo y la tierra que nos tiene el corazón de alegría. Que nos podamos abrazarnos, cariciarnos y reírnos, volver a reírnos. Buenísimo. Buenísimo. Aplausos. Quería comentarnos un poco porque si bien no estamos elaborando un proyecto ahora, lo que nos está pasando es que estamos cada vez teniéndolo más en cuenta esta perspectiva para nuestros productos comunicacionales. Y por ahí estas herramientas que ustedes nos están brindando ahora nos ayudan también a tener otra mirada, a abrirnos a otras posibilidades. Por eso era importante. Buenísimo. Y en el caso de personas mayores el tema de subtitulado es clave. Eso nos pareció que estaba bueno. Nosotros también trabajamos el tema en el marco del curso de cuidados domiciliarios. Entonces ahí ya tenemos como dos poblaciones de adultos mayores. Por un lado como los que pueden acceder a la universidad, a participar de las distintas propuestas, talleres y demás que son los que hacen el video y por otro lado bueno personas el curso en realidad lo que hace es formar a cuidadores y cuidadoras domiciliarias de personas mayores y personas con discapacidad. Entonces ahí tenemos como un abanico mucho más amplio en la población. Pero bueno quería compartir. Qué interesante y qué posibilidad enorme de poder ampliar y que potencia ese programa que nos comentás. Muy interesante. Y sería importante que también aquí compartamos ahí, quiero compartir el proyecto que acá nos dejaron el link, lo teníamos más alejado. ¿Dónde está? No sé si vos querés Gladys compartir el Power como ejemplo o vamos directo a los proyectos. ¿Qué te parece? Si querés lo miramos muy rápido lo miramos rápido lo pasamos por ejemplo No, pasalo vos ¿lo tenés en punta? Sí A ver espera que tengo que ver cómo era acá que compartía Bueno y con respecto y de paso contesto a Claudia con respecto al proyecto de extensión que tiene que ver con la señalética en el hospital Héctor Pura vamos a compartirles el proyecto que nosotros pudimos diseñar en la ULA y les vamos a enviar la bibliografía que nosotros citamos en ese proyecto que toma los criterios de cadena de accesibilidad y de accesibilidad multidimensional para ver si lo pueden poner en diálogo con el proyecto que ustedes están que ya seguramente en muchas dimensiones ya lo deben haber tenido en cuenta porque es un proceso de años por lo que comentó la docente que no me acuerdo no sé si es Claudia Bueno te paso la palabra Gladys ¿Se está viendo? ¿Se está viendo? ¿Sí, no? ¿Se ve? Sí, sí, sí Sí, perfecto Es un ejemplo muy simple que tomamos de un taller que ya estaba planteado igual está resumido digamos pero más que nada para entender algunas cuestiones que por ejemplo este es un taller de arte para niños de 3 a 6 años ¿No? ¿Y desde dónde se fundamenta? Un poco lo que decía al principio digamos acercar a los más pequeños a la educación visual es permitirles adquirir un lenguaje que les facilite el contar y decir desde la imagen por ejemplo la intención es generar oportunidades para el desarrollo de la capacidad creadora la sensibilidad del pensamiento la imaginación la comunicación con otros y la construcción de una mirada crítica desde este modo estaremos dando la oportunidad de expansión de la experiencia de los niños y la afirmación de sus capacidades y posibilidades y contemplar las creaciones de artistas de diversas épocas y culturas expande la mente del niño permitiéndole compartir ideas y sueños y los ayuda a comprender diferentes formas de interpretación y expresión por eso este taller bueno promovía estas cuestiones la pregunta digamos como para revisarnos de nuestras propias modos de expresar y de pensar de construirnos la pregunta es cómo es ese niño que además es un niño desde el nombre ya digamos ya ahí tenemos una cuestión de género de cómo está enunciado pero bueno cómo está ese niño cómo es ese niño para quién para el que pensó para las que propusieron el taller y ahí la propuesta es reflexionar primero bueno quiénes son los que quedan afuera de esta propuesta quiénes no se estarían sintiendo convocados a esto digamos quiénes no entrarían aquí cuántos niños de 3 a 6 años o niñas o niñas se sentirían por fuera o no les interesaría y quiénes tendrían dificultades para participar como preguntas básicas que a veces no las hacemos porque ya tenemos ese sujeto o ese objeto casi que va a recibir este taller y no podemos pensar no podemos pensar la diversidad en cuanto a los objetivos también bueno en este caso decía en experimentar y avanzar en el dominio esto es bastante común avanzar en el dominio de procedimientos y progresar en el uso apropiado de herramientas y materiales es un taller de arte observar y analizar la imagen bueno obviamente es de imagen pero no lo sigue poniendo en la imagen bueno acá hay que hacer imaginación expresión comunicación no dice tampoco muy bien cómo desarrollar capacidad para explorar analizar investigar generar preguntas y confrontar ideas volvemos a esta cuestión de el exceso de lo oral y lo visual en nuestras planificaciones y acá bueno pensar también en digamos desde qué punto de partida se piensan los objetivos del taller insisto que es un punto de partida de niños niñas de 3 a 6 años el que habían pensado y acá la reflexión es bueno cómo él o la o el sujeto de estos digamos cómo es ese sujeto y cómo a través de los mismos podemos inducir no perdón la pregunta es a través de estos objetivos podemos pensar cómo están pensando este aprendizaje esta construcción de aprendizaje porque está dando cuenta de un modo lineal de un modo vertical bueno estas cuestiones también hay que empezar a desconstruirlas para poder pensar la diversidad y quién es el que falla si estos objetivos no se cumplen también pensar cuando uno plantea los objetivos de quién es la responsabilidad de que esos objetivos no se cumplan y bueno y también preguntarnos lo mismo qué haremos con estudiantes que acceden al conocimiento de maneras no hegemónicas si se nos presenta un poco al principio del taller de ahora de este encuentro apareció una pregunta qué hacemos si hay que evaluar si me preguntan algunas cuestiones que no estaban pensadas dentro de lo reglamentario bueno cómo motivar a interesarse por los objetivos respetando las condiciones de cada persona de cada cuerpo qué barreras pueden interferir en el logro de los objetivos de los estudiantes y cómo eliminar estas barreras digamos como pregunta y lo mismo en la metodología que bueno no la voy a leer todo de lo nuevo porque en realidad vuelve a repetir una pauta de trabajo que reproducen las mismas formas de pensar que en realidad si uno lo mira está bien digamos si lo extrapolamos de lo que estamos hablando no detectamos las ausencias porque justamente estas ausencias están construidas como tales en nuestros modos también de planificar entonces bueno la diversidad en general nunca se contempla en el desarrollo de una metodología entonces bueno las reflexiones volvemos a lo mismo la propuesta metodológica ofrece múltiples formas de representación presenta la información y contenidos en múltiples formatos proporciona o tiene previstos diversos apoyos ofrece múltiples formas para la acción y la expresión o proporciona múltiples formas de participación vamos simple las primeras preguntas como para que para empezar a pensar en algún diseño bueno hay algunos modelos que son del diseño universal de aprendizaje que en pocos los que toman estas cuestiones pero ni siquiera eso digo más que nada también es esto poder pensar que hay personas que tienen otros modos de acceder a esta propuesta que estamos planteando y que es nuestra responsabilidad generar estas cuestiones en el caso digamos de ahí gestionarlas también porque muchas veces no están y acá empieza por eso insistimos nosotras también que esto es una propuesta política porque bueno en algún punto vamos a necesitar no va a alcanzar con lo que podamos generar o ofrecer y vamos a tener que plantear algunas adaptaciones algunas transformaciones en las estructuras como por ahí puede ser el caso y voy a quiero volver el caso de la primera pregunta de decir bueno ¿cómo evalúo a un estudiante a una estudiante que bueno necesita otros tiempos o el lugar de escrito me está pidiendo que se lo tome oral digamos esto es una decisión en algún punto de un docente pero tiene que tener un marco institucional por eso también acá está lo que interpela la discapacidad cómo nos interpela no solamente a nosotras como personas sino básicamente a las estructuras en este caso de una universidad pero no sé si está la persona que había hecho la pregunta que me parece que podríamos incluirla creo que estaba al principio yo estaba buscando creo que hay algunos proyectos que aún no hemos conversado tenemos todavía un tiempito para 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 conversar no sé si vos Cecilia estabas también en representación con Sebastián que es el muchacho que se retiró antes que él compartió un proyecto que vos dijiste en realidad se está elaborando desde el programa de personas mayores que depende de la secretaría en conjunto con la radio Radio Universidad perfecto 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 en ese caso se están pensando en un proyecto de audiolibros de manera que por un lado se favorezca la vinculación digamos intergeneracional entre niños niñas y personas mayores todavía se está pensando un poco cómo se va a distribuir en qué formato ahí estábamos otra vez con el tema del formato porque de repente el pendrive y el CD quedó viejo entonces bueno creo que íbamos a hacer un relevamiento de más o menos qué manejan las organizaciones posibles a las que ese material se les pueda alcanzar perfecto 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 claro yo creo que ahí está también la clave de construir los dispositivos con la comunidad a partir de la realidad de la comunidad y con respecto a lo que es las personas con discapacidad es decir tener en cuenta tener referentes referentes que estén vinculados o que sean de la universidad y que puedan darnos su mirada su opinión al respecto de las barreras que podríamos tener en cuenta y para ya directamente desde la planificación tener en cuenta la existencia de esas barreras y ya visibilizarlas nos moviliza a buscar estrategias para resolverlas y acá tomar lo que Daniel también decía entender que son procesos hasta la propia convención plantea la progresividad de la resolución de barreras no podemos transformar de un día para el otro los entornos las prácticas pero sí empezar a visibilizar esas barreras y ir entramando estrategias posibles no sé si Juliana quiere decir algo sí estás muteada sí yo quería preguntar un poquito Marci si después me vas escribiendo la respuesta de Cecilia el proyecto es desde un programa de radio que quieren elaborar audiolibros para facilitar la comunicación intergeneracional entre adultos mayores y ni 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 es así Cecilia sí porque en realidad es digamos uno un poco basado en la idea de los cuentacuentos la lectura digamos y la interpretación de cuentos infantiles para que ese material sea distribuido en organizaciones de niños y niñas ahora estoy pensando por ejemplo niños que no puedan oír los cuentos bueno me resulta muy interesante este proyecto para hacer el siguiente análisis proyectado hacia otras posibilidades que también le pueden dar a ese proyecto o sea otros destinatarios porque siempre pienso que los proyectos implican la inversión de recursos y se optimizan eficientemente cuando se alcanza el máximo de posibilidades que se pueda aplicar no enfocarse de una manera compartimentada de que tiene que ser por ejemplo solamente el encuadre de la comunicación intergeneracional yo lo que estaba pensando lo siguiente hay un enfoque que es el enfoque interseccional que es un enfoque que apunta a visibilizar las distintas situaciones de discriminación y opresión que construye la identidad de una persona entonces el enfoque interseccional por ejemplo lleva a visibilizar las situaciones de discapacidad género y vulnerabilidad social y económica entonces si yo tengo en cuenta ese enfoque el proyecto que ustedes están llevando adelante parece que sería muy bueno para ir enfocándolo en cómo institucionalmente se puede tener al alcance de aquellas organizaciones sociales que trabajan en barrios desfavorecidos con un enfoque de apoyo escolar justamente porque ustedes apuntan a la lectura y la interpretación de cuentos infantiles porque es claro que la situación de vulnerabilidad económica y social crea una desigualdad en el acceso a la cultura entonces esa posibilidad que ustedes le pueden dar a ese proyecto para permitir enriquecer a las niñas y adolescentes que vivan en esos barrios desfavorecidos y también a los propios adultos si pueden ampliarlos a audiolibros dirigidos a adultos y de esa manera pueden fortalecer el rol social de la universidad en el impacto comunitario porque la universidad pública apunta a disminuir las desigualdades sociales facilitando el acceso a la universidad de aquellos que tienen que luchar muy duro para poder acceder a la cultura a la formación educativa formal así que yo creo Cecilia que podrían profundizar por ese lado también para darle un mayor alcance a ese proyecto me parece realmente muy bueno buenísimo buenísimo el aporte lo vamos a tener en cuenta el concepto de transversalidad lo hemos usado en cuanto a algunas producciones o proyectos más relacionados con la cuestión de género pero me parece interesantísima para trabajar acá y te cuento que hace años producciones de adultos mayores para adultos mayores trabajamos con radioteatro tendríamos que retomar eso radioteatro está muy bueno mi sugerencia los voluntarios de las voluntarias de ahora durante la pandemia del centro del adulto mayor estuvieron se sumaron en realidad no fue de ellos sino que trabajaron con con la biblioteca de la ciudad que hicieron también cuentos contaron cuentos lo interesante fue que lo hicieron con videos o sea los contaron lo que pasa es que bueno implicaba personas que se podían en sus casas filmar entonces bueno digo ahí también hay una cuestión lo interesante también es que se dieron a ese proyecto pero los que generaron de las personas nuestras digamos del camp las subimos todas a youtube entonces esa digamos poder ahí ya acceder ahí ya puede acceder cualquiera que pueda digamos es bastante sencillo el acceso también para otras organizaciones entonces directamente les pasamos links para algunos lugares como los que lo puedan usar también según lo que les interese pero digo los cuentos también no solo con podcast sino también con nos falta nosotros no los subtitulamos por ejemplo nos quedamos cortas no están accesibles porque no están subtitulados ni tienen lengua pero eso se podrían agregar y ahí puede crearte un material que lo podés compartir con las organizaciones pero a su vez también podés dejarlos libres porque ese punto de la pobreza digamos del acceso económico es una barrera gravísima y acá en esta intersección marca diferencias en acceso a personas mismas con discapacidad o personas mayores quedan por fuera digamos en la barrera más grande digamos los accesos entonces a veces generamos desde las universidades públicas un montón de ideas y de dispositivos que después las personas no pueden acceder pero me parece que es un poco lo que vos decías en qué formato cómo hacemos ahora para que llegue este también es un desafío de interseccionarlo con la vulnerabilidad económica sí tal cual como que digamos el proceso de reflexión y de producción de cada producto comunicacional que hacemos cada vez nos requiere mayor esfuerzo y es un desafío súper interesante por eso es como buscar estas herramientas a nosotros nos ayuda muchísimo muchas gracias vamos a tenerlo en cuenta en el proyecto entonces después quedamos en comunicación me interesa también para que haya una con los voluntarios y eso que puedan tener también intercambiar con los centros está bueno para todos los proyectos poder hacer un intercambio porque hay información yo estoy anotando para poder compartirles y seguir el diálogo con cada proyecto si surgen dudas y poner a disposición la información que tenemos no sé Juliana pidió la palabra se me ocurre una idea no sé esa idea se cindió a toda la puerta para que lo evalúen ustedes de acuerdo a la comunidad universitaria que están constituidas que es la reflexionar sobre la posibilidad de un curso de audiodescripción que se pueda dar hacia la comunidad para atender a esa visión de formadores y formadores y fundamentalmente orientado a esas organizaciones insertadas en los barrios desfavorecidos para que ellos mismos se empederen y se pertenecen entonces yo creo que eso también es una posibilidad para enriquecer el proyecto de ustedes que no sea solamente crear el producto sino también brindar la herramienta que permite llegar a ese producto y esa herramienta viene desde la formación de la misma universidad ver esa posibilidad de un curso de audiodescripción yo tomo nota tomo nota de todo fantástico Cecilia me gustaría compartir si les parece bueno una nota que compartieron aquí del proyecto de Claudia súper interesante sin a ver sin donde lo tengo no sé si lo están viendo ahora lo pongo en grande hasta rediseña la ingeniería la barría rediseña la señalética de los hospitales es tortura y bueno y a partir de este proceso que Claudia nos comentaban pero Claudia vos podrías comentarnos al respecto del proyecto cómo están poniendo en diálogo este proyecto con la comunidad del hospital nosotros hemos trabajado hemos iniciado un proyecto que después no lo pudimos continuar con uno de los hospitales de nuestra región en términos también de accesibilidad comunicacional dentro de un hospital ¿cómo vienen trabajando el proyecto con la comunidad del hospital? es que por lo que vi en el chat Claudia ha tenido que salir perfecto bueno muy interesante este proyecto si quieren perdón si quieren les comento yo un poco a ver si puedo activar si yo estoy con Claudia en el proyecto ¿cómo va? no quería activar la cama porque por ahí la conectividad no es la mejor a ver en cuanto al hospital ahora estamos como en un bache con todo esto de la pandemia así que es como que hemos cortado un poco como para contarles la realidad todo surge de que la realidad es que no había ningún tipo de señalización en el hospital y cuando o sea cuando quisimos empezar a desarrollarla nos encontramos que o sea hay un mundo digamos que no solamente tiene que ver con la persona como no sé cómo utilizar perdón en las palabras correctas estoy buscándolas pero bueno lo que normalmente es habla libremente no te hagas problema por ahí estoy pensando qué palabras usar no no relajamos la realidad la realidad es que bueno lo que se dice las personas normales yo sé que está mal dicho por eso mismo estaba buscando otras palabras yo era la directora de servicios asistenciales ahí en el hospital y la realidad era que yo el primer día que llegué al hospital me perdí entonces con el paso del tiempo la idea fue retomar la señalización y bueno la realidad era que cuando empezamos a desarrollarla no bastaba con llegar a a las personas ya les digo entre comillas normales entonces bueno a todo esto justamente yo de los dos lados tanto en el hospital como como en la universidad y con un proyecto de extensión buscando en realidad un proyecto de extensión dijimos bueno porque no lo empezamos a desarrollar desde los flujos digamos de logística y con eso empezamos a trabajar en insertar a personas con discapacidad para eso en realidad en una instancia empezamos a hablar con las escuelas porque en realidad nosotras somos ingenieras con Claudia y claramente no tenemos formación justamente en todos estos aspectos entonces la idea fue digamos incorporar a personas que sí saben ¿sí? por ende se incorporó a la escuela especial 505 ¿sí? a IDEO digamos para que ellos nos dieran la visión en realidad de las personas con discapacidad y se trabajó en conjunto entonces en un grupo digamos con gente de diseño con gente con médicos del hospital para llegar a distintas instancias digamos de desarrollo de de todas las ideas que teníamos digamos que encontrábamos y que leíamos en esas primeras instancias hubo idas y vueltas ¿sí? fuimos especializándonos en decir bueno abarcamos a personas disminuidas visuales ¿sí? pero una persona disminuida visual puede ser que vea algo puede ser como nos explicaban ¿no? que vea por un tubo que vea sin color entonces cuando empezamos a ver hay como una gama muy grande de discapacidad sí discapacidad no sé si está bien dicho y por eso empezamos a trabajar en distintas instancias que dieran solución a esas digamos a todas las posibilidades o todas las gamas que había entonces llegamos a una primera instancia un primer una primera idea de implementación que tiene que ver con planos ápticos en las entradas con colores con diseños digamos segmentando las distintas áreas del hospital que son esa primera imagen que ustedes pasaban ahí de del hospital esa es la primera entrada una de las primeras cosas que se encuentra y a su vez empezamos a digamos instaurar el tema de umbrales que quiere decir que las personas muchas veces ¿sí? y digamos para todo tipo de personas inclusive mayores llegados a ciertos tramos uno se olvida digamos donde está yendo o se pierde mejor dicho ¿sí? entonces empezamos a hacer nodos secuenciales y nodos de entrada los cuales los pusimos en el piso si son imágenes que van sobre el piso y que van señalizando digamos y direccionándote hacia los lugares o a las distintas áreas que uno quiere llegar digamos eso es la instancia que hoy está implementada y algunas partes algunas secciones que tienen líneas por el piso en los cuales digamos según los consultorios a los que vos tenés que ir te llevan digamos por esas líneas por el piso o vas siguiéndolas y llegando a cada uno de los consultorios eso es lo que hoy en día tenemos implementado después tenemos las instancias de todo lo que serían los planos ápticos táctiles que esos empezamos a hacer pruebas pilotos en impresión 3D y ahí fue cuando por ahí la pandemia nos frenó un poco y es digamos en donde quedamos ahora en una segunda instancia de implementación donde iría toda esa sección digamos que tenemos desarrollada a medias no sé si si por ahí con eso resumo lo que querías preguntar super interesante ¿no? super impresionante y algo con software pudieron avanzar también con algo de software o alguna cuestión que por ahí también ahora hay mucho avance en ese sentido para lo que es señalética no, ya eso es otra siempre esa es otra instancia siempre se pensó por ahí hacer tótem digamos con voz auditivos o inclusive se había pensado en digamos no sé cómo decirlo pero como los auriculares que uno pueda ir digamos que te puede ir guiando por el hospital el hospital por ahí lo que tiene es que tiene un diseño muy laberíntico no sé si es la palabra inventé una pero y en realidad lo que sería ideal en realidad es llegar a un diseño desde el vamos ¿sí? en el cual uno haga un diseño que sea limpio que permita digamos una construcción ya digamos pensada desde el vamos con accesibilidad digamos para todo tipo de personas ¿sí? con discapacidad y sin discapacidad bueno pero hay un criterio que es este que están usando que es el de la usabilidad ¿no? hay algunos lugares donde no podés digamos esto que estamos diciendo es el ideal ¿no? bueno algo pero en general como bien lo decís hay que diseñarlo desde el vamos entonces cuando hay algo bueno lo que tenés que hacer es lo que están haciendo ustedes dentro de lo que hay bueno de qué manera es lo más fácilmente usable digamos lo que es de uso más pero bien lo mencionaron también lo intuitivo digamos para qué lado digo en general las personas se mueven ¿no? digamos esto también es un recurso muy interesante para la accesibilidad creo que Juli quiere decir algo Sí primero me encantó el proyecto Emilio me interesa si puedes profundizar este concepto de cadenas de accesibilidad ¿cómo desarrollar ese concepto y cómo está aplicada la práctica en el proyecto? de una manera como a vos te guste breve pero me interesa ese punto con cadena de accesibilidad no sé si te referís a digamos cómo vamos teniendo en cuenta todos esos abanicos que hemos involucrado claro claro me interesa ese concepto que dijiste vos de accesibilidad que lo profundice porque me pareció ah lo dije te va Marce ah bueno claro Emilio disculpame eso lo que a veces pasa en la accesibilidad hay a veces confusiones pero está bien eso me parecía bueno Emilio ese concepto que dijo Marce me parece que es muy bueno para tomar entonces la pregunta va a ser otra como bien decías son edificios que ya están entonces ese concepto de usabilidad es la guía para que se pueda transformar en edificio accesible en el proyecto que ustedes están haciendo van creando herramientas donde en situaciones de edificios analógicos similares se puedan aplicar las herramientas de usabilidad que ustedes están llevando a la práctica en ese edificio el punto mío sí se puede redondear en herramientas que lo hacen usables y herramientas que lo pueden poner en concepto y desarrollo práctico de manera tal que se puede transferir a otros edificios similares para que puedan ser accesibles esa pregunta con respecto a eso nosotros lo que hemos implementado es un manual de accesibilidad de señal con accesibilidad cognitiva le decíamos nosotros no sé si son los términos correctos nosotros lo que intentamos hacer es que todo lo que nosotros implementamos hoy en el hospital no quede en esta sola implementación y que el día de mañana si por ejemplo el hospital hoy en día se está ampliando por lo tanto el día de mañana por ejemplo hoy yo ya no estoy más en el hospital digamos trabajando dentro del área de gestión como estaba antes por lo tanto es que si no estoy más yo ni no sé ni mis compañeros que digamos que perdure algo en el tiempo por lo tanto nosotros desarrollamos un manual en el cual al hospital puntualmente le desarrollamos todos los criterios que tuvimos en cuenta para hacer todo ese diseño es decir bueno donde tenemos una encrucijada o un lugar donde se bifurcan caminos hay que poner un nodo secuencial en el cual indique direcciones hacia tal o cual lugar con colores con lo que sea nosotros implementamos muchos pictogramas también para que sea algo que se pueda replicar en distintas áreas este mismo manual en realidad hoy con esta nueva institución que estamos implementando corpi lo que estamos haciendo es replicar eso mismo es decir bueno con el manual base que teníamos hoy no se va a aplicar al hospital pero la idea es la misma diferenciar áreas con colores hacer un plano áptico digamos trabajar con nodos secuenciales bueno en este caso nosotros los habíamos puesto en el piso cómo se pueden hacer qué tamaños de letra incluir digamos para que ciertos ángulos uno lo pueda leer uno o digamos o la mayoría de las personas lo puedan leer si aún con alguna disminución visual entonces tenemos como ciertos criterios desarrollados y escritos en ese manual que permitirían replicarse en otras digamos en otros tipos de instituciones no sé si eso responde a tu pregunta me falta que me escribieran un poco más sí bueno a veces pasan estos bases en que me faltó que me escribieran un poco más lo que estaba diciendo Emilia recién y bueno es lo que yo decía es un aprendizaje en evolución entonces Emilia todo lo que vos dijiste bueno nosotros lo vamos a recibir y a mí me gustaría ahí poder leerlo a ver ahí me está escribiendo Marce Cladis no le llegó tu tipeo por eso Juliana se perdió no le llegó tu tipeo porque no le llegó ah pero no está está en este quizá estaba buscando en el otro estaba mirando en el celu porque por ahí la enloquecimos le mandamos por todos lados sí se entendió perfecto Marce muchas gracias y la verdad William es muy bueno que se pueda replicar porque justamente este es el objetivo último de todos los proyectos que se puedan replicar porque justamente tienen que ser multiplicadores y que no queden en el proyecto sin transferencia hacia afuera porque por más bueno que sea si no se transfiere es un fracaso pero lo menos para mí porque se apunta a mejorar la calidad de vida de la comunidad bueno y otra de las cuestiones que incluía lo que preguntaba lo que mencionaba Marce de cadena de accesibilidad es cómo se llega también no solamente desde la puerta para adentro sino también desde ciertas condiciones que hacen que esas personas puedan llegar porque eso también como todo lo que tenga que ver con discapacidad lo que hace es te da se arregla una parte y te muestra toda la deuda que todavía nos queda con relación al resto pero al menos bueno desde lo que es la parada del colectivo o desde lo que es una llegada digo también cómo está cómo es ese acceso entiendo que en estos lugares que mencionaste la cuestión física las barreras físicas esas estarían salvadas ¿verdad? en el hospital sí en el hospital digamos están las rampas de acceso digamos en ese sentido y está todo a nivel salvo una sección que digamos que está en el segundo piso pero digamos se puede acceder por ascensores por áreas privadas digamos en caso de ser realmente necesario pero después en general está cubierto por eso las barreras han llegado Emilia vamos a compartirte esta información que son documentos oficiales sobre nuevos conceptos creo que es clave que manejen el concepto de cadena de accesibilidad y aparte son documentos bien prácticos porque te definen bien y te dan criterios ¿no? te proporcionan criterios para que ustedes puedan después ponerlo en diálogo con la realidad y lo posible ¿no? esto de también porque uno cuando empieza a pensar en términos de barreras lo primero que te sucede es que te quedas inmovilizado porque decís esto no termina nunca más es titánico misión imposible sí claramente hemos hecho cultura excluyente ¿no? son siempre decimos que son las personas inesperadas e impensadas en las instituciones entonces claramente tenemos que empezar empezar a construir otro sentido de lo común de eso que nos que nos reúne ¿no? en la universidad en la comunidad en el barrio en el club así que esto de el concepto de progresividad es decir lo posible esto también que Daniel decía bueno todo planificar en términos diversos y poniendo una planificación posible y progresiva de eliminación de barreras claro pero que importante este concepto que yo nunca había escuchado de cadenas y de capas que mencionaste porque bueno nos abre la cabeza sobre la importancia de primeramente sentarnos a pensar a planificar de manera integral porque lo que tradicionalmente hemos hecho es pensar por discapacidad primero accesibilidad física al campo después accesibilidad comunicacional después que hicimos los carteles comunicacionales para las personas ciegas nos dimos cuenta que las personas con alguna discapacidad cognitiva podríamos haber hecho el cartel distinto entonces es como que emparchamos con una accesibilidad arriba de otra accesibilidad si lo pensáramos como ustedes plantean de manera por capas y de manera integral luego le podemos ir dando esa gradualidad o esa digamos esa implementación paulatina pero lo interesante que me llevo es esto otro de pensarlo planificarlo de entrada y bueno sin lugar a dudas el trabajo luego es mucho más también sencillo después si logro plantearlo pensarlo de manera integrada ¿no? y siempre en diálogo con las organizaciones y las personas con discapacidad que esa es la otra cuestión no solamente como usuario sino también muchas veces como decía Juli como partícipes a veces algunas cuestiones digamos y siempre desde el aporte porque la experiencia de la discapacidad la tienen las personas con discapacidad entonces quizá hay cosas que nos parecen que están bárbaras pero no sirven ¿no? muchas veces pasa eso ¿no? se invierte inclusive en una idea además del daño que se hace porque no se consulta que se debe consultar pero que también fracasan muchas veces ciertas cuestiones porque no están compartidas o de alguna manera consensuadas con las verdaderas las personas que realmente saben cómo se vivencian esos espacios de determinada condición de discapacidad claro claro fantástico eso les quiero comentar una experiencia nosotros cuando tuvimos que empezar a diseñar este proyecto que aún no lo pudimos ejecutar de accesibilidad conjuntamente empezamos a participar en una mesa de trabajo con la subsecretaría de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires que tienen como proyecto de hecho en breve seguramente desde la RID me voy a conectar con las universidades de la provincia llevar adelante todo un proceso de accesibilización de todos los sitios y espacios de memoria de la provincia de Buenos Aires hacer operativo el tema de la accesibilidad física comunicacional y cognitiva en todos estos sitios y espacios de memoria ¿qué hizo la subsecretaría? el primero y principal que generaron una dirección de discapacidad es histórico porque ni siquiera en los discursos de los derechos humanos el concepto de discapacidad aparece eso lo dejo ahí picando para que entendamos cuál es nuestro punto de partida cuando pensamos en estas perspectivas y por otra cuestión lo primero que hizo fue convocar a universidades a organizaciones de la sociedad civil a la ANDIS con todo el trabajo que genera articular estas mesas pero fue así como se empezó a trabajar y fundamentalmente las organizaciones de personas con discapacidad son las que nos están marcando el camino en cómo llevar adelante este proyecto y lo primero que plantearon ¿saben lo que es? es decir generar un documento para trabajar con cada uno de los y las empleadas que trabajan en esos sitios y espacios de memoria ¿no? es decir que de barreras no sabían nada pero digo empezaron a generar como un formulario de preguntas los criterios disculpame Marcela y los criterios que van armando ¿esos se generalizan? ¿te sirven para otro? o sea vos lo diseñas para una escuela ponerle y eso mismo se replica en un hospital tal cual hay que trabajarlo hay criterios generales hemos trabajado sobre criterios generales y se adecuaron a la realidad de los espacios en los cuales se va a intervenir claramente que los compartimos los criterios los criterios de accesibilidad que son muy universales después hay que ponerlo en diálogo con la realidad pero miren que interesante lo que plantearon las organizaciones vayamos a dar un taller a cada uno de esos sitios y espacios de memoria para trabajar esos criterios en diálogo con la gente que trabaja y que habita ese lugar todos los días y fue impresionante la información que se construyó que se viene empezaron a trabajar en el destacamento Arana de La Plata famoso y con las personas que trabajan ahí y claramente estas cuestiones se construyen de manera situada y con esos criterios que son universales que nos plantean criterios de accesibilidad y poniéndolos en diálogo con el territorio con las personas que habitan en este territorio y por supuesto en este caso con organizaciones de personas con discapacidad que vienen y que aportan muchísimo conocimiento y estrategias que a veces uno se dice ¿cómo hacemos esto? y terminan brindándote las herramientas que están ahí pero que no las vemos que no las conocemos ¿y sabés si esos criterios son regionales o es común digamos es común el mapa que llevamos nosotros para todos? Mira en realidad son criterios generales que se concluyeron en términos de accesibilidad ¿no? y aparte otra cuestión si vos Lari le estás pasando a Kuli el tipeo para que sepa de qué estamos es decir son criterios de accesibilidad a partir de una evolución del concepto de accesibilidad esto de tener en cuenta la cadena de accesibilidad porque pensar en términos de accesibilidad en forma compartimentada no resuelve la situación de barreras por eso este concepto de cadena de accesibilidad vino a plantear otra lógica de la producción de accesibilidad en los entornos ¿no? y otra cuestión fundamental es esta cuestión de la multidimensionalidad de la accesibilidad a la hora de ir avanzando en cada pase porque si no siempre terminas emparchando que además en términos de costos termina siendo mucho más costoso presupuestariamente ir avanzando por tipo y de manera compartimentalizada hay que crear algo nuevo y se crea con las personas que habitan los entornos y estos criterios son generales en términos de lo más evolucionado que se construyó en el concepto de accesibilidad no sé si Virginia respondo vamos a compartir esa información para que la pongan en diálogo con eso que es situado ¿no? es lo que es reinteresante porque es más un problema de logística viene a ser reinteresante totalmente totalmente es clave es logística es logística es logística pero transversalizando estos conceptos ¿eh? y que aparte te obliga estos conceptos te obligan a ponerte en diálogo con quienes transitan los espacios porque ¿cómo determinas las distintas capas de usabilidad y de transitabilidad? pero no solo que transitan no solo que transitan porque sino también los que están digamos porque digamos la frecuencia hay un montón de cosas para pensar ¿se te abre? me dieron cabeza para tomar finales pero saben claro buenísimo pero es que va por ahí va por ahí porque a nosotros nos pasa en el seminario que damos que es transversal a todas las carreras que cuando vos es un disparador que nosotros brindamos después cada quien en su campo disciplinario en su experticia lo transforma es decir esto tiene que ser un crecimiento rizomático empiecen a surgir rizomas por toda la comunidad es decir vos Virginia Cecilia Emilia ¿no? tomaron esto y lo van lo van a transformar en algo nuevo ¿no? en otra cosa en el mismo proyecto dentro de las posibilidades también no frustrarse porque también lo que te sucede cuando empezás a ver esto es que empezás a ver barreras por todos lados y te empezás a frustrar ¿por dónde empiezo? ¿por dónde empiezo? entonces es pasito a paso y con las personas con discapacidad cuando se te va abriendo la cabeza comenzás a ver barreras por todos lados como decís vos y por eso también te frena un poco ¿no? te paraliza un poco también hay que tratar de evitar eso exacto eso poder manejar esto de la frustración propia pero entendiendo que este es un cambio cultural y que claramente tenemos que dar esa transformación en cada lugar que intervenimos con las personas que más saben de esto que son las personas con discapacidad que son las que están ocultas y las que siempre fueron beneficiarias de políticas de programas de apoyos y que claramente tienen que empezar a ser protagonistas del diseño de esos programas de esas políticas y por ahí ¿no? esto yo les quiero compartir algo porque a mí siempre me Juliana es una persona que nos educa y que aparte tiene esa capacidad para dejarte con un concepto rebotando durante una semana y después la querés llamar y poder seguir compartiendo ¿no? y quiero compartir otra que es una oración de una de las jóvenes activistas feministas anticapacitistas que vienen movimientos de mujeres con discapacidad muy potente que en un encuentro que tuvimos con activistas y académicas y académicos y yo estaba ahí metida en mi meollo que es el tema de la política universitaria y la accesibilidad estaba ahí ¿no? y en un momento una de estas activistas nos cerró la boca a todas todos y todes y dijo ni siquiera somos ausencia en la universidad ¿no? es decir y esta frase a mí es la que me guía ¿no? esto de decir cuando Daniel me presentaba como es decir yo me siento una pragmática de esto ¿no? yo siento que por donde vayamos tenemos que dejar instituidas algo aunque sea por ejemplo ¿hay dato estadístico en el ámbito universitario al respecto de las personas con discapacidad? es decir viene alguien y te dicen bueno ¿cuántas personas con discapacidad estudian en la universidad? ¿trabajan en la universidad? ¿y qué apoyos requieren? ¿no? no hay dato no hay dato es decir sabemos que no es ingenuo de que no haya dato pero no es que no hay dato en la universidad no hay estadística rigurosa a nivel nacional regional y global de las personas con discapacidad entonces entender que son los cuerpos que quedaron afuera de todo ¿no? y entonces ahí manejando la ansiedad nosotros por ejemplo desde donde estamos en la universidad o en la red vamos generando información generamos formularios para que se incorporen en el SIU y en el ecosistema SIU para que las universidades empiecen a preguntar a los ingresantes a los estudiantes a quienes trabajan empezar a construir datos y uno dice bueno pero me voy a jubilar y no voy a ver el cambio no importa en este momento histórico tenemos que aportar esto manejemos la frustración de que no vamos a ver los cambios pero si tenemos una responsabilidad cuando hacemos un proyecto de extensión cuando hacemos una investigación cuando estamos dando una cátedra aunque demos la cátedra en lo que sea bueno a ver qué otro preguntar alguien está encontrando barreras qué barreras bueno yo no sé todo pero a ver cómo podemos qué herramientas utilizar me pongo un contacto con la carrera a ver si lo podemos poner así ir construyendo con eso cercano con lo posible con lo que nosotros podemos aportar eso es muchísimo quizás no logramos ver el impacto hacia adelante pero claramente que esto dejarles como como no decir vayamos haciendo e instituyendo si un poco cuando Juliana comenzó a hablar dijo algo que lo anoté un poco esto que decimos que hay muchas visiones declarativas sobre la discapacidad pero poco y pocas transformaciones de nuestra realidad pocos intentan transformar nuestra realidad es una gran verdad y también es cierto lo que decís que la comisión sobre discapacidad se tomó el tema muy en serio porque hace ambas cosas hace declaraciones y propone herramientas y propuestas para pensar y herramientas para solucionar me parece y qué importante que es esto que decís sobre generar conciencia para nosotros es un gran desafío en la comunidad académica este año hemos generado una guía sobre discapacidad que la convertimos en una campaña en las redes sociales de concientización y un poco esa guía plantea esto plantea posibles barreras para distintos tipos de discapacidad está pensado más bien fragmentada por discapacidades ahora que después de esta charla vamos a repensar la guía pero está pensada con esta mirada y bueno y hemos comenzado a tener algunas devoluciones de gente que dice yo no me había dado cuenta que por ahí cambiando algo muy sencillo en la biblioteca en la manera de atender a la gente podemos estar teniendo en cuenta incluyendo a una parte del público con una discapacidad que no la estábamos incluyendo porque no se habían dado cuenta que tenían esa barrera ¿no? y yo le decía Fabián qué importante es con que una sola persona se dé cuenta de algo así ya es un logro ¿verdad? porque hay una falta muy grande de conciencia sobre digamos sobre la no inclusión que tenemos adentro mismo de la universidad ¿no? por ahí podemos tener sentado al lado nuestro a una persona con discapacidad y no ser conscientes y entonces no ser conscientes al momento de pensar nuestra clase nuestro proyecto de extensión de investigación ¿verdad? por eso es que cada vez yo me llevo de este encuentro un montón por un lado de ideas para pensar para reflexionar por otro lado conceptos nuevos que no tenía y además hay también muchas propuestas que han hecho a los distintos proyectos que le han ido haciendo propuestas ahí por favor después comentenle a Juliana que estamos muy contentos está Gladys está Gladys ahí está Gladys contándole que estamos muy contentos y realmente aportes muy muy interesantes para hacer un primer encuentro la verdad que fue muchísima la información y la actividad muy interesante me parece buenísimo bueno esto abre y sigue abriendo preguntas y está buenísimo que así sea así que nosotras a disposición y si les parece nuestra idea es poder a partir de esta charla poder elegir el material que más pertinente creemos que es para cada uno de los proyectos que nos compartieron y claramente en forma de mail o virtual si quieren tener una charla no hay problema cuenten con nosotros porque aparte nos parece fundamental Daniel esta decisión política de habilitar estas perspectivas a partir de los trabajos y los proyectos de extensión la verdad que maravilloso y esto lo vamos a proponer también en nuestra universidad buenísimo buenísimo no los agradecidos somos nosotros yo no sé si Fabi andará con problemas de conexión o si nos está escuchando y quiere decir algo o por ahí hola ahí está ahí está ahí estoy bueno no como dice Daniel los agradecidos somos nosotros tenemos varias cuestiones para repensar y no se imaginan Marcela Gladys y Juliana como me ayudan a mí en el trabajo de la comisión de discapacidad y la accesibilidad en la universidad esto sirve para justamente crear conciencia para buscar alternativas y para abrir el juego así que muchas gracias nuevamente gracias Fabián un abrazo grande Daniel y Sebastián un honor para nosotras y esto nos parecía nos pareció fantástico cuando nos convocaron porque creo que son bastante pioneros en habilitar esta formación en estas perspectivas para los proyectos de extensión así que felicitaciones no por favor vamos a ver que sale de esto y bueno y con mucho gusto recibiremos estos materiales puntuales que nos puedan enviar luego que seguramente le vamos a dar mucho ahí están haciendo señas seguramente le vamos a dar mucho uso y capaz que te la volvemos a preguntar no y eso es para el intercambio porque tampoco este es el otro punto que siempre decimos no hay expertos expertas en esto nosotros lo hacemos desde las que podemos transmitir es la experiencia por eso lo que se puede replicar y lo que se construye junto con o sea lo que ustedes nos están aportando también en este mismo momento a nosotras también como experiencia como ideas bueno y obviamente como satisfacción porque la verdad que vienen haciendo un montón de cuestiones no tenían pensamos no lo habíamos pensado así y creemos que están muy adelantados en esta temática entonces ahí poder pensar juntos y juntas con ustedes es enriquecedor para nosotras también así que todo lo que venga para el intercambio buenísimo y me parece otra cosa súper interesante esta unión que tampoco es tan común de trabajar en forma conjunta el tema de la accesibilidad tanto con personas mayores como con personas con discapacidad porque muchas veces se separa bueno aparte de lo mismo esto de separar separar para poner esa energía en cada uno de estos fragmentos si se te pierde la fortaleza que es trabajar conjuntamente hay un montón de cuestiones que se pueden pensar desde una misma lógica después bueno las particularidades tienen que ver con la diversidad pero bueno pero sin que se enteren las adultas mayores porque a nosotros nos han retado por ejemplo hemos armado alguna mesa de debate con ambos temas y nos han retado de verdad te digo señoras que hacen los talleres nos han dicho pero como nos ponen a nosotras junto con las personas con discapacidad o perdida señora no sabés si hay que reconstruir eso nosotros hace mucho digo en esto ahí si me hemos trabajado con personas mayores y dentro de la universidad me lo han dicho a mí igualmente más que las personas mayores me lo han dicho también desde las mismas universidades de esto de que a los viejos no les va a gustar sin embargo por ejemplo personas mayores pensando o diseñando adaptaciones cotidianas para la autonomía digamos fue un proyecto que llevamos adelante mucho tiempo que cada tanto siempre y eso permitió trabajaron con escuelas especiales empezaron a trabajar y ahí ya se pierde porque después empezaron a hacer eventos conjuntos donde bailaban juntos digo esto es un trabajo también de deconstrucción y de deconstrucción de esta idea de vejez porque ahora también hay un corrimiento de que ahora ya los viejos son jóvenes eternos hasta que entran en una situación de discapacidad y eso es peligroso esto está viniendo cada vez con más fuerza se corre la edad porque a los 60 estás bien pero a los 70 entonces después empiezan como a tener terror vamos construyendo y reforzando este terror al deterioro y creo que esto hay que empezar a desarmarlo también digo acá otra vez la herramienta de discapacidad nos viene a ayudar a pensar bueno son las barreras y hay que pensar también formas de envejecer con dignidad y poner valor en la vejez la vejez tiene valor también no es solamente un momento pero bueno y no hay que estar hecho un joven porque ahí entra en otra cuestión pero a mí me parece que ese es un tema clave y creo que ahí también hay otra otra fortaleza en el trabajo de obvio gradualmente desarmando desde otros lugares no los podés confrontar digo si no les gusta aceptar también pero también repensar por qué pasan estos cuestionamientos que están cuestionando esas personas claro no interesantísimo no quería aportar que nosotros trabajamos con el concepto de vejeces porque pensar la vejez como un fenómeno único la verdad que es bastante angustiante digamos con las ideas que está asociado entonces cuando hablamos de vejeces bueno cada uno envejece de distintas maneras y bueno ahí como vamos va cambiando y modificándose la cuestión qué bueno qué interesante por ahí otra vez usar el mit este no lo conozco mucho al zoom pero en el mit tiene la traducción instantánea de lo que cada uno habla y lo usamos lo usamos bastante buena es bastante fiel si uno habla más o menos lento claro traduce bien igualmente practicamos el tipeo ya estamos acostumbradas con Juli Juli no sé si querés cerrar despedirte yo simplemente quería decir que me encantó este encuentro porque fue muy concreto operativo y creo que con el intercambio que hubo de experiencias entre todos inclusive la de Gladys Marge y la mía lo que estamos logrando es que los proyectos empiecen a ser transformadores de la realidad y que se transformaran a la comunidad porque a mí se sorprende la cantidad de presentes de investigación que hay uno se pregunta cómo puede ser que no llegue así que bueno en este sentido muchas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno espero que podamos seguir con estos encuentros así que gracias no muchas gracias a ustedes Juliana cada vez que habló fue muy clara precisa le dale la tecla no muchísimas gracias ha sido un gustazo un gustazo realmente gracias y bueno a descansar bueno gracias un abrazo abrazo beso abrazo muchas gracias chau chau abrazo Padrán chau 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 gracias